donde podemos comprobar que son unas instalaciones ya a la altura de las circunstancias para prestar un servicio sostenible, modernizado, con todos los departamentos incorporados a esta instalación, donde estamos haciendo incluso las declaraciones en el mayor ejemplo de la eficiencia energética, la instalación que se ha llevado a cabo de energía solar, que como bien ha dicho el gerente de Hidrogea, permite el 100% del autoconsumo que se genera en esta instalación y todavía le sobra un poquito, incluso por si hay posibilidades de crecimiento. Hemos podido comprobar también en qué circunstancias se encuentran los trabajadores, no tiene nada que ver, claro, con las instalaciones que mantenían, que ya tenían sus años en Juan de la Cueva, pero quiero agradecer en nombre de todo el equipo de gobierno esa apuesta que ha hecho Hidrogea por tener unas mejores instalaciones en un polígono industrial donde poder ofrecer el mejor servicio y en caso de incidencia tener todos los suministros necesarios para poder resolver cualquier problema con mucha celeridad, pero al mismo tiempo mantener la atención al cliente, la parte comercial, la parte institucional en Juan de la Cueva, con lo que significa también en una zona del municipio como es el sector de la estación. Se han llevado, por decirlo de una manera muy visual, hasta el polígono, lo que generaba molestias a los vecinos de la zona, por tanto los vecinos estarán muy satisfechos, contentos, tendrán mejor descanso y la empresa desde luego tiene unas mejores instalaciones para ofrecer el servicio. Creo que es una apuesta importante Hidrogea por el municipio, por el servicio de la Guad de Cartagena, en una zona como Los Camachos, donde en breve esperamos que sea un impulso para la ciudad de Cartagena, por lo que todos sabéis de la zona de la estrellada y logística. Hemos pasado de tener una instalación en la calle Juan de la Cueva en el sector de la estación de Cartagena, donde generábamos ruido. Al final aquí lo que tenemos son todo el centro logístico, almacén, garaje y también la parte operacional, la oficina técnica del servicio de aguas. La teníamos, insisto, en la calle Juan de la Cueva y nos generaba problemas de ruido, de quejas, de cortes de calle para descarga de materiales. Hemos pasado de 900 metros cuadrados a 3.000 metros cuadrados de instalaciones y estas son unas instalaciones que ya entendemos acordes al servicio de aguas de Cartagena. Cuando Hidrogea se incorpora en el servicio había del orden de 50.000 clientes, contadores de agua, para entendernos, hoy ya son 115.000, son más del doble, y las instalaciones se nos habían quedado pequeñas, aparte de obsoletas, y por eso esa apuesta por estas nuevas instalaciones, que como además estáis viendo, una de las principales motivaciones que hemos tenido en su construcción ha sido que sea una instalación 100% autosostenible, es decir, la energía eléctrica que generan estas placas ahora que estáis viendo, creo recordar, 35 kilovatios es la potencia instalada, es más del consumo que hay en estas instalaciones, con lo cual es una instalación 100% autosostenible, por lo tanto 100% verde. ¡Gracias!